En este tercer video vamos a comenzar a ver un poco más detalles respecto de la estructura de la sustancia gris y de la sustancia blanca para luego comenzar a ver el tipo de información que transforman las distintas vías tanto ascendentes como descendentes. ¿Cuáles son los componentes básicos? En este caso sabemos que hay un ganglio donde están los cuerpos neuronales de esas neuronas sensitivas y que el ingreso de todavía aferente se va a dar por la raíz posterior de la médula con funciones sensitivas. También sabemos que hay una sustancia gris en la médula con los cuerpos neuronales ahí que ya hemos referido que va a haber una conexión dentro de esa sustancia con neuronas motoras y o intercalares en el hasta anterior de la médula. Hemos visto también que algunas neuronas motoras pueden ser consideradas alfa o gamma. En todos los casos siempre van a tener la función de alcanzar un efector saliendo por la vía de la raíz, saliendo por la raíz anterior de la médula. Y una vía aferente motora hasta alcanzar finalmente el efector. Es muy importante que tengan en cuenta todos estos componentes implicados en un comportamiento reflejo, en un circuito reflejo, un circuito muy básico. Que en algunos casos este circuito va a implicar la presencia de las neuronas intercalares que van a facilitar el procesamiento o la información que va a acceder hacia las estructuras superiores. Respecto de la sustancia gris es bueno conocer algunas estructuras en función de la información con la cual están relacionadas. Vamos a referirnos en esta imagen a la sustancia gris posterior que tiene una función sensitiva. En este sentido, las estructuras que está bueno que podamos reconocer es la sustancia gelatinosa en primer lugar porque recibe fibras aferentes que están relacionadas con información bastante clave como es el registro del dolor, de la temperatura y del tacto. Otra estructura presente es el núcleo rojo que recibe fibras del cordón blanco posterior que está relacionado con sensaciones de posición y de movimiento. Mucho de esto lo vamos a ver en la clase relativa a la organización del movimiento. Otra estructura que es bueno identificar tiene que ver con el núcleo dorsal, también denominado en la columna de Clark, que está relacionado con las terminaciones proprioceptivas cuyos receptores están en los usos musculares y tendinosos. Estas terminaciones proprioceptivas son bastante claves porque nos van a dar información respecto de la posición y respecto del movimiento que estamos teniendo del cuerpo. Y otro núcleo que debemos registrar es el aferente visceral que recibe información de las vísceras o de los órganos internos. Respecto de las estructuras de la sustancia gris lateral, que está bueno que podamos identificar, en esta ocasión nos vamos a referir desde el primer segmento dorsal hasta el tercero lumbar. Vamos a encontrar aquí fibras simpáticas preganglionarias, por ahora las vamos registrando porque en clases posteriores vamos a ver con más detalle lo que hace al sistema nervioso autónomo y su componente simpático y parasimpático, que ya les había adelantado que está muy implicado en los procesos de gasto y recuperación energética corporal. Y vamos a identificar también como parte de las regiones laterales de la sustancia gris los segmentos sacros de la médula que están implicados ahora con fibras parasimpáticas preganglionarias. Nos referimos ahora a estructuras de la sustancia gris anterior que ya hemos visto vinculada a una función motora. En este sentido debemos reconocer desde la región medial, las estructuras van a inervar los músculos del cuello y del tronco, una región central que inerva los músculos de los hombros y del diafragma, y una estructura lateral que inerva los músculos esqueléticos de los miembros. Respecto de la comisura gris del canal, la comisura gris periférica al canal central, vamos a ver que conectan las astas grises anteriores y posteriores. Esto lo vamos a comprender mejor en las próximas imágenes. El canal ependimario se encuentra allí a lo largo de toda la médula que vinculamos al transporte del líquido cefalorraquidio que conecta este líquido con el sistema de las meninges y el punto de conexión entre el líquido cefalorraquidio que circula por dentro de la médula o el canal ependimario y el que circula por fuera de la médula a través de las meninges se conecta a través de dos orificios que están a la altura del cerebelo y son los orificios de Luska y Magendi. Para visualizar algunos conceptos relativos a las estructuras de la sustancia gris, que acá la estamos viendo bien delimitada, si recordemos que hacemos referencia a algunos núcleos en este sentido o estructuras como la sustancia gelactinosa, el núcleo propio y el núcleo dorsal que ya vimos con la información que están emparentada y me interesa que veamos en este caso las regiones anteriores motoras que tiene un ensanchamiento importante porque fíjense que están muy vinculadas a distintas regiones que van a terminar inervando. Por ejemplo, acá tendríamos un conjunto de neuronas motoras para la inervación de los miembros inferiores mientras que tenemos otras regiones para la inervación de los músculos del tronco. Respecto de la estructura de la sustancia blanca que ya vimos que está conformada por las prolongaciones de los cuerpos neuronales presentes en la sustancia gris y que hemos visto también que la sustancia blanca se divide en columnas o en cordones que podemos reconocer como anterior, lateral y posterior vamos a ver que la sustancia blanca se reconoce en las principales vías que van a denominar ascendentes o van a llevar información a los centros de procesamiento superior vías descendentes que van a bajar ese procesamiento superior y que van a tratar de alcanzar el efector con la finalidad de inhibir el movimiento o de excitar un movimiento, es decir, producir o inhibir un movimiento y vamos a tener también las vías intersegmentarias que van a conectar distintos segmentos dentro de la médula espinal. El cordón posterior de la sustancia blanca está conformado por vías ascendentes si son ascendentes son sensitivas para la transportación de información a los centros inferiores que nos van a proveer información sobre sinestesia que tiene que ver con el registro que está tomando el cuerpo de la presión, de vibración y del tacto discriminativo. Esta información es bastante clave de carácter sensitivo y va a contribuir en ese procesamiento superior. El cordón lateral de la sustancia blanca medular contiene vías que son tanto ascendentes como descendentes esto es bueno registrarlo, las ascendentes van a llevar los estímulos de dolor, temperatura y de tacto grueso ahí vamos a reconocer a su vez los fascículos principales ascendentes que vamos introduciendo denominados espino cerebeloso, espino talámico, espino reticular y espino tectal estos fascículos los van a encontrar claramente en la bibliografía y tenemos los fascículos descendentes de la información de tipo motora que se van a encargar del control de los movimientos voluntarios y vamos a identificar fundamentalmente el fascículo córtico espinal córtico representa el origen de donde se inicia este fascículo espinal siempre hacia donde se dirige el fascículo rubro espinal y el retículo espinal por ahora vamos registrando estos fascículos tanto ascendentes y descendentes que están presentes en la literatura para terminar este vídeo nos referimos a algunos aspectos estructurales del cordón anterior de la sustancia blanca medular que ahí lo tenemos representado es importante saber que contiene vías ascendentes como descendentes entre las cuales vamos a referirnos como principales fascículos ascendentes el espino tectal y si hablamos de ascendente espino o medular implica el origen y tectal hacia donde se dirige en este caso para el control de movimientos reflejos por ejemplo de los ojos, de la cabeza sobre todo cuando generamos o despertamos movimientos de orientación e investigación cuando algo pasa a nuestro alrededor el fascículo espino olivar para la información del cerebelo que vamos a ver que es una estructura muy implicada en el equilibrio y el aprendizaje de carácter psicomotriz y el fascículo espino talámico ventral que va a transportar información hacia los centros superiores en relación al tacto grueso y la presión también identificamos en el cordón anterior fascículos descendentes en donde tienen una función de transporte motor vinculado al control de movimientos y los siguientes fascículos son los que vamos a identificar que también los van a encontrar fácilmente en la literatura como es el retículo espinal medial el vestíbulo espinal y el córtico espinal anterior ¡Gracias! ¡Gracias!